¡Hola! Hoy vamos a operar en directo. Vamos a hacer una operación y espero tener suerte. No obstante, en la sesión de hoy quiero enseñaros cómo dar los primeros taxis y de la misma forma que si fuera taxista debería de comprarme un vehículo. Como trader vamos a necesitar dos componentes materiales. El primero es la contratación de un broker, el cual sea el intermediario entre nosotros y el mercado. Y el segundo, para poder comunicarnos con este broker y con el mercado, vamos a necesitar unas plataformas. Os enseñaré cuáles son mis preferencias en estos dos puntos. Así pues, hoy empezaremos con algo bien básico. Algo bien básico que es cómo dar los primeros pasos en el trading. Vamos a ver una sesión un tanto descriptiva, un tanto generalista, pero nos va a venir bien a los que empezamos de cero para saber por dónde coger el toro a los cuernos. Muy bien, pues vamos a ello. Nada, básicamente es muy difícil hacer trading. Eso número uno. Número dos, es posible. El caso de este, diríamos, este alumno mío que ahí está, Manuel, un trader novato, porque empezamos, le han dado 50.000 euros. Ahí está nuestra cuenta con los alumnos. Es decir, llevábamos un 70, ahora estamos en un 52. Y luego estuve explicando cómo es, qué necesitamos. Básicamente, entre yo y el mercado no me puedo relacionar, ni tampoco con el broker, ya no puedo visitarle ni llamarle, sino que todo es mediante plataformas. Por ello, los dos primeros pasos que tenemos que hacer es, uno, buscar un broker. Dos, buscar lo que sería una plataforma para relacionarme con el broker, el cual me permitirá relacionarme con el mercado. De broker estábamos hablando que hay de dos tipos, over the counter, market makers, los cuales, sí, me envían un papelito conforme compré telefónica, pero realmente no la compré. Estoy jugando contra ellos. Esa orden no la sacarán jamás al mercado. Me dicen que la tengo en cartera y lo único que hacen es esperar a que yo tropiece. Por el contrario, hemos hablado de brokers true ECM, que realmente sacan esa orden al mercado. Hemos hablado de Interactive Brokers, GPM, DarwinX, el cual este último fracciona en una centésima parte lo que sería el contrato entero de futuros en cien partes y amablemente me vende una pequeña parte. Muy bien, vamos a ver si hay alguna pregunta. Hasta el momento. ¿Me habéis podido seguir bien? ¿Algún comentario, pregunta? Sí, se me va siguiendo bien, ¿verdad? Supongo que la gran mayoría de los que estamos aquí, pues la gran mayoría... Ya tiene broker y tiene todo, pero bueno, habría que decirlo porque es una clase muy, diríamos, muy básica. Como hemos visto, una vez elegido el broker, la primera pregunta, ¿verdad? Que esté regulado, pero que sea Market Maker o verdadero ECN, tengo que relacionarme con él con una plataforma. En realidad, los brokers tienen acuerdos con desarrolladores de plataformas y cuando me hago cliente, me la regalan. Les confío un poco, me regalen algo, pero bueno, siempre es bienvenido un regalo. Por ello, a menudo tenemos plataformas que son exclusivas y propietarias de ciertos brokers y tenemos plataformas universales que valdrían con el broker 1, con el broker 2, el broker 3, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver qué consejos yo puedo haceros para escoger esas plataformas. Y haría la diferenciación entre plataformas, las cuales use yo para analizar el mercado y, por otro lado, plataformas. Una vez ya hice todo mi análisis, bien hecho a fondo, para ejecutar esa orden. Hay plataformas en las que puedo analizar y a la vez ejecutar, pero yo soy un tío muy limpio, un maniático y por eso me gusta mucho separar lo que es una plataforma para analizar de otra para ejecutar, ya que al fin y al cabo, al final, es un lío y uno ya no ve las ejecuciones de tanto escribir. Como dije, al final de la sesión intentaremos operar, a ver si sale alguna entradita y analizar. Si no hoy, otro día. Pero vamos a ver, como yo personalmente recomiendo dos plataformas. Para analizar, la mejor plataforma es TradingView. Es una plataforma gratuita y, a la vez, es una plataforma muy robusta, la cual me permite crear instancias, es decir, esa línea que tracé aquí y que parece que está rebotando el precio, este mismo trabajo yo lo puedo ver en múltiples dispositivos, el móvil, lo puedo ver en mi tablet, lo puedo ver en el ordenador de casa, el ordenador del trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, yo soy un cliente, es una plataforma que está a la nube. Esta plataforma es, para mí, de las mejores y es la que recomiendo para hacer la graficación, el análisis. Claro está que, como decía, como en el curso hacemos técnicas complejas, pues, obviamente, necesitamos plataformas muy concretas, todas ellas gratuitas, para hacer tareas muy, muy, muy específicas, ¿verdad? Y, por lo tanto, esa plataforma es general, pero, para empezar, sobraría. Por otro lado, he dicho que una vez ya tengo hecho el análisis y, oye, pues, mira, yo tengo una decisión, por ejemplo, la decisión hoy de operar largo en el petróleo. Voy a buscar hoy, en la tarde de hoy, un largo en el petróleo. Resulta que ha cruzado esa línea, una línea vital para mí, no tan solo me la cruzó aquí, tocó rotura con decisión, viene una vela de 15 minutos, me lo valida otra vela de 15 minutos y yo estoy buscando un largo. Pues ya tengo la decisión. Así pues, deberé buscar una plataforma para ejecutarla, la cual debería de tener un convenio con mi broker para que los pueda conectar entre la plataforma de ejecución y el broker. Y, en concreto, una bastante útil, de la cual también puedo crear instancias y es gratuita, como la de TradingView, que también es gratuita, es MetaTrader 4. Ese es mi consejo. Aquí, como vemos, está asociada a múltiples brokers. IG Markets, Admiral Markets, FX Pro, en fin. Muy bien, pues ya estamos en disposición de salir al mercado y ya tenemos un broker y ya tenemos una plataforma. El caso de Elkin, que está preguntando, Elkin Redondo, por el chat. Una pregunta. En el caso de Colombia, yo te aconsejaría un broker internacional. Por ejemplo, Interactive Brokers, estoy seguro que en tu país tiene una delegación. Es un broker bastante solvente. Sí, sí, adelante con la pregunta. Gracias por la respuesta. Sí, sí, aquí. Una pregunta. Has dicho que TradingView es gratuita, pero la versión gratuita es con un decalaje de 15 minutos, me parece, ¿no? No, hay una forma fácil de coger datos de mercado, que es un pequeño truco usando los CFDs, buscando el producto en este punto de aquí. Eso nos llevaría tiempo, pero no, es gratuita, tiempo real. No uses Futuros porque ahí sí tendrías que pagar, ¿de acuerdo? Usa este botoncito de aquí, que es CFDs, que tendrás datos gratuitos. De hecho, con plataformas como esta que estamos viendo, que es de Futuros, pues también usaremos datos gratuitos. Todo gratuitos, datos gratuitos, plataforma gratuita y ya los costes en la operativa son muy importantes. Y por lo tanto, pues hay que vigilarlo. Gratuitos, sí, sí. Gracias. Sí, de brokers, hay brokers especializados, está privando Silvana, hay brokers para cada tipo de producto. Hay brokers, por citar un americano que se llama Tasty Works, especializado en opciones financieras. Hay brokers de Futuros, como el que estamos viendo, que se llama Ninja Trader, especializado en futuros. Hay brokers como DarwinX, que cité antes, que está especializado en CFDs. Por lo tanto, la pregunta de Silvana, ¿los brokers también son exchange? Sí, todo exchange es un broker, lo que pasa que ese broker está especializado en lo que sería criptomonedas. Busca un broker internacional, Solvente, por ejemplo, Tasty Works, es un excelente broker. Por ejemplo, también lo es, Interactive Brokers, que ya salió dos o tres veces. Muy bien, pues si no hay preguntas, ya podemos empezar a trabajar. Tenemos que decidir, tomar decisiones sobre lo que serían las cuatro M del trading. Está en inglés, claro, está Market, Methods, un método, Money Management, gestión del dinero en español, y Mindset, que es la mentalidad. Hombre, Ferran, yo pensaba que la clave era el sistema, pensaba que ibas a compartir un PDF con esta patita de la mesa, que es la clave de todo, la madre del cordero. Pues no, claro está, que si no tengo un método con esperanza matemática positiva, lo único que haré es cerrar, arruinarme, porque perderé dinero, claro está. Lo perderé poco a poco y de forma disciplinada, pero al fin y al cabo lo perderé. No, hay que buscar un método ganador. Pero, como vemos en esta mesa, como yo le quite una pata, es inestable. Y si le quito dos, no digamos, si viene abajo. Es por ello que tenemos que tomar decisiones sobre estas cuatro cositas. Me gustaría, pues, daros algunos consejos de mi experiencia sobre cómo hay que decidir estos aspectos. Una pequeña observación del money management. Esto es una fotografía que hice esta tarde de este libro. No sé si lo podéis ver, el libro, en la cámara. ¿Se puede ver bien? El inversor, tranquilo. Sí, este es un libro muy técnico, casi todo en matemáticas y fórmulas, escrito por un inspector del Banco de España. Espero verle, encontrarme con él este mes de diciembre, pero es bueno. Y de ahí, este señor, pues, ha hecho este gráfico, el cual nos dice, en función del apalancamiento, ahí vemos el porcentaje de ruina que yo voy a tener. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento es el préstamo que el broker me hace para hacer yo trading. Es decir, un apalancamiento de 1,50 por cada euro que yo le deposito. El broker me da 50, claro está, que no me lo da. Si a mí me da 50 euros, me voy a Brasil y no me ve más. Me representa que me deja, me deposita en la cuenta 50 euros, no para que lo retire, sino para que opere. Es decir, él ha observado cómo realmente, fijémonos este gráfico que es muy interesante. Si yo tengo cero apalancamiento, es decir, yo tengo 10.000 euros en la cuenta, que ya es mucho tener, y opero con 10.000, no le pido al vecino que me dé 100 euros más, ahí vemos que la probabilidad de ruina, la rentabilidad media, es realmente nula, baja en un 10% de ganancia en el DAO. Pero fijémonos que conforme yo me voy apalancando, y a partir de un 50%, es decir, un 50% es que yo le meto en la cuenta 1.000 euros propios y el broker me pone 1.000 euros prestados. Claro está, no para que yo los retire y me vaya a Brasil, sino para que los use para operar y gastar en comisiones en esa casa de broker. Fijémonos qué curioso. Fijémonos además cómo en apalancamientos de un 75, 78, 80, la probabilidad de llegar a la ruina es segura. ¿Lo vemos? Eso es debido a la volatilidad del mercado, la gestión del dinero. Si yo voy muy endeudado y voy muy apalancado, un pequeño movimiento adverso me llevará a la ruina. Me pasará lo que se llama un margin call. Todos hemos visto la película margin call. Un margin call no es más una llamada que me hace el broker y me dice, señor Fon, desafortunadamente, su compra de acciones de telefónica no está evolucionando como usted esperaba. O se pasa inmediatamente esta tarde aquí con mil euros me los pone en la mesa o le liquido. Y digo, bueno, pues haga lo que quiera que no puedo pasar. Y fuera, estoy fuera. Esto es un margin call. Representa que perdí una cantidad de dinero la cual no puedo hacer frente con esa deuda que tengo. Y me llega la ruina. De ahí la importancia de ir infra apalancados. Me llamó ayer un broker de Ucrania. No tengo nada contra Ucrania ni contra ningún país. Faltaría más. Pero me decía, señor Fon, le damos un apalancamiento de uno mil. Por cada euro que usted me deposite le vamos a dar mil. Yo le hice la pregunta a la señorita ucraniana, pero con un español perfecto. Tengo una moneda de dos euros en el bolsillo. Me va usted a ingresar dos mil euros que se los retiro inmediatamente. Como vemos, este gráfico nos dice que realmente el apalancamiento es algo muy importante. Por eso, cuando yo elijo un mercado, el que sea mercado americano, la bolsa española, la bolsa inglesa, la bolsa del Japón, un producto, imaginemos, acciones de la compañía telefónica, yo puedo hacer uno, comprar la acción en sí mismo. Al comprar la acción estoy comprando un pedacito de esa empresa. Ahí no tengo apalancamiento alguno. Sin embargo, la industria financiera es tan voraz que continuamente está creando productos. Uno de ellos, por ejemplo, son los CFDs que hemos citado ahí, una centésima parte de ese producto, de ese futuro o de esa acción. Otro caso es un futuro, un contrato altamente apalancado. Otra cosa es una opción financiera, es un derecho de compra. En fin, como estamos viendo, hay multitud de productos, todos ellos altamente apalancados. Ya vemos por qué pierden los traders. Por una mala gestión de capital. No insisto más en algo tan importante como es la gestión del money management. Hoy martes suele ir yo al bingo con mi mujer. Lo pasamos muy bien. 50 euros en el bolsillo de cada uno. Le digo yo a mi mujer, dame los 50, del favor. Llegamos, pongo mis 50, sus 50, 32, resulta que nos sale el 32, hala, nos vamos a dormir. Eso es la gestión inteligente del dinero. Es lo más elemental. Eso sí que está en un libro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de ver? Vale, ya se nos ha escapado. Vale, ¿alguna pregunta de lo que acabamos de ver? Vale, ¿se me va entendiendo bien? ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto, perfecto. Pues nada, hemos visto la primera de los conceptos que no es más que lo que sería un... Vale, vamos a entrar aquí y vamos a dejar otra orden aquí y lo dejaremos tranquilo. Hemos visto el apalancamiento que es uno de los pilares del trading. Juan Colón, el propietario de este broker que se llama DarwinX, me llamó personalmente. la conversación fue así, buenos días, soy Juan Colón, me gusta el trabajo que haces, el proyecto, le digo, muchas gracias. No le voy a dar ni un euro de comisiones y me recomienda, vale, mi respuesta, no quiero un euro del suyo. Y bueno, eso es una pequeña broma, que os hago. Pero Juan Colón ha dicho, Ferran, a menudo veo sistemas ganadores buenísimos, pero que el trader abandona porque tiene un alto apalancamiento y esa volatilidad hace que tenga un disgusto y lo deje. Por otro lado, veo sistemas regulares pero que hacen una buena gestión del capital y van poquito a poquito avanzando. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Vale, se me van siguiendo. Bien, no, aquí muy descriptivo, ¿no? Todo muy fácil, ¿no? Vamos tomando conciencia, ¿verdad? de lo que sería propiamente la dificultad de hacer trading y acabamos de ver lo que es el apalancamiento. ¿Puedo ver la parte mental? ¿Os parece que os dé algún consejo de la parte mental? ¿Se me escucha bien? ¿Me podéis confirmar? Sí, se le escucha perfecto. Perfecto. Cualquier consejo es bien recibido. Lo escucha muy bien. Vamos a esto. Como vemos, fijaros la importancia que le doy a esa pata. Se dice que el peor enemigo del trader es uno mismo. En realidad, la mentalidad del ser humano cuando cazaba en las cavernas, yo que sé, allí una jirafa, un ciervo, su mente estaba preparada para la subsistencia, para que no se lo comiera un león. Eso ha persistido en los siglos y a fecha de hoy ese instinto, esa aversión al riesgo sigue innato en el ser humano. Pero, sin embargo, cuando voy a comprar el pan, ahora saldré, no veo muchos leones en la calle que se me quieran comer. así pues, este hecho hace que el trading sea una guerra perdida de antemano, ya que yo estoy luchando contra mi mente, estoy luchando contra mí mismo. ¿De acuerdo? Voy a intentar justificar el porqué. Para ello, usaré algunas ideas de premio Nobel, uno de ellos Daniel Kahneman, este libro que es muy bueno de inversión, habla de que el ser humano tiene dos sistemas, uno es el sistema 1 y otro es el sistema 2. El sistema 1 estaba yo conduciendo este fin de semana por la montaña, ostras, una placa de hielo, tú, cojo el coche y se me va, empieza a patinar, ¿y yo qué hago? Pobre de mí, piso el freno de miedo. Es lo peor, cuando uno conduce encima del hielo y la nieve, no puede pisar el freno. Eso es un proceso automático, un proceso realmente que el ser humano hace de forma instintiva, con la intuición. De hecho, hoy, yo, cuando me preparaba para la clase, abrí el armario y vi, tengo un armario, no es que tenga mucha cosa, pero tengo bastante ropa y decidí qué ponerme. Quería combinar la corbata azul con la chaqueta blanca, los calzoncillos negros con los calcetines rojos, o quizás los calcetines rojos con la corbata verde, o quizás todo ello con la chaqueta negra. lo cierto es que, aunque no tenga mucha ropa, cogí lápiz y papel para ver cuál era la mejor combinación. Tras tres horas de poder deducir eso, mi mujer ya me echó del cuarto y ya me dijo tira para adelante. en realidad, los procesos heurísticos que fueron descubiertos por Herbert Simon, un trader que también le dieron el premio Nobel, hace que el ser humano se le facilite muchísimas cosas que hacemos cada día, como por ejemplo elegir la ropa que nos vamos a poner. Un proceso simple, el mismo que cuando pongo primera en el coche no hago un razonamiento con el sistema 2, ¿qué es lo que me voy a poner? Pues bien, lo malo es que estos procesos heurísticos simplistas y simplones están presentes cuando tomamos decisiones de trading y eso ya vemos que tiene mal final. Lo vemos el problema en realidad el trader lo que intenta es entrenar estos procesos heurísticos, intenta entrenar esta intuición. En realidad eso es posible para ciertas profesiones. Por ejemplo, un tenista, un tenista le empieza a dar con la muñeca, la muñeca más torcida, la muñeca doblada, la muñeca con fuerza, menos fuerza, le doy suave y mediante prueba-error el tenista logra hacer un buen golpe a la pelota. Entrena la intuición y la próxima vez que le llega a la bola le da y gana el punto. Pues bien, estos procesos no es posible en lo que serían los mercados y probablemente la causa sea que los mercados son eficientes. Esa es la afirmación de Eugen Fama que dijo que cuando un precio pasa de una posición A como el caso de Apple, una empresa excelente, muy diversificada, con muchos productos, una red de venta propia, un producto de alta fiabilidad innovador, pues cuando cotización de un producto de Apple pasa de 2.16 dólares a 2.45 ese movimiento ya recoge todas las bondades de esta gran empresa y por lo tanto ya no tenemos nada que hacer ya que el mercado es eficiente y el precio recoge todo en su interior. Así pues, ¿para qué seguir con esa presentación? El trading es una guerra perdida de antemano porque si el mercado es eficiente no vamos a batir jamás al mercado. Bueno, vamos a ver que eso no es así exactamente, pero yo creo que la causa de que realmente el mercado es eficiente en buena parte del tiempo hace que sea tan difícil aplicar el entrenamiento de la intuición. Muy bien, vamos a ver si hay alguna pregunta de lo que hemos comentado hoy. Muy bien, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, a mí no me queda claro el tema del apalancamiento. Sí, de los brisos porque esa es un poco la función del la función de hoy, ¿no? Yo en mi cuenta no es que tenga mucho dinero, pero la verdad 300 euros sí que los tengo. Iba a comprar una acción de Apple y resulta que vale 316. Lancé la orden y la plataforma me devolvió un mensaje que decía no tiene usted suficiente dinero para operar. La verdad que me supo mal y llamé al broker y le dije oiga, mire, yo tengo un sistema infalible, un sistema ganador, y necesito entrar. No se preocupe, yo le voy a dar a usted dinero para que opere, pero esa cantidad de dinero que le daré será una función del dinero que usted me deposite. Si usted me ingresa 300 euros, yo, que soy un buen broker y además buena persona, le ingresaré 300 dólares en su cuenta. ¿Ves lo que me hace el broker? Me está dando un apalancamiento de un 50%. ¿Lo ves? Tengo 300, me da 300. Si yo tuviera un millón de euros, el broker me hubiera dado pues otro millón para poder operar. Si en vez de esto que tiene un 50% de apalancamiento, le regateo y busco en Ucrania otro broker que me dé un mayor apalancamiento, es decir, apalancamiento es un eufemismo de la palabra endeudamiento o crédito. y ese broker ucraniano me da un apalancamiento, es decir, un crédito me fía una cantidad superior, imaginemos el doble, un apalancamiento de un 100%. Por lo tanto, en ese caso, si le ingreso a ese broker ucraniano 300 euros, él me va a ingresar 600 en mi cuenta, dispondré de 900. El mismo broker ucraniano, si le ingreso un millón, pues lo que va a hacer es ingresarme dos, tendré tres para operar. Obviamente, ya puedo despedirme del tres millones, del dos millón y del millón. El broker ucraniano no me lo va a devolver, claro está, no es tonto. Esto es el apalancamiento, ¿lo ves? Un endeudamiento que el broker te da, ahora ya con 900 euros, sí que puedo afrontar la compra de la acción de 316. pero me estoy animando ya y lo que veo es que puedo comprar no una como quería, ahora puedo comprar tres. La verdad que esta avaricia que tengo suele acabar mal porque has visto que el apalancamiento es el asesino aquí. Entonces, si la acción baja, perdón, si la acción baja, si la acción cuesta de Movistar cuesta 316 y la acción cae, entonces tienes que pagarle 900. Claro, vamos a dejar las cosas bien claras. Si el broker me da un millón, no va a dejar que se lo pierda, ¿verdad? no el millón, los 300 euros en apalancamiento del 50%. El broker siempre retendrá una garantía en mi cuenta y hay un cálculo que es el margen de cobertura, se divide por el balance más, menos, la pérdida flotante por la garantía que te retiene de lanzar esa operación y cuando esto baja de un 40% hay esa margin code, esa llamada que te hace. Es decir, cuando al broker le pierdas y tus 300 euros depositados en definitiva no garanticen si te baja, aquí si baja de 316 a 314, le has perdido 2 euros, el broker no te dirá nada porque tu depósito está garantizando, pero en el momento que pierdas más el sentido común ya te dice que el broker te llamará o te sacará de la partida y como decíamos en el caso de un broker OTC Market Maker no se quedan los dos miserables euros que vale la comisión es decir, por el servicio sino que has visto que se te queda la garantía que tú pusiste, ¿de acuerdo? Es un negocio como cualquier otro ¿de acuerdo Silvana? En definitiva apalancamiento es endeudamiento y como hemos visto todo sin excepción la gran mayoría de los productos de trading son productos apalancados por ello podemos hacer trading con una cantidad ridícula podemos hacer trading con una cantidad realmente pequeñita ¿de acuerdo? Con una cantidad pequeñita podemos hacer trading por este endeudamiento que el broker nos dice Muy bien vamos a ver si hay alguna pregunta más Vale, no hay preguntas una pregunta vi en la presentación de los dos sistemas el primer sistema es la actuación inmediata que tienen las personas su instinto por así decirlo el ejemplo del hielo y el carro me pareció excelente y el segundo sistema es nuestra forma de interactuar cuando planificamos algo es decir según el libro de pensar rápido y pensar despacio pensar rápido sería el sistema uno y pensar despacio el sistema dos Claro está por cierto ¿cuánto es 43 por 21? Dímelo porque no puedo estar toda la tarde aquí ¿estás sudando un poquito? ¿se te han dilatado las pupilas? el sistema dos es perezoso el sistema dos es racional por eso utiliza el sistema uno y utiliza la intuición ¿no será que son mil treinta y uno el producto de estas dos magnitudes? el sistema uno me dice que sí al menos la cifra no puede estar muy lejos eso no pasa nada porque lo estamos pasando bien pero cuando metes cien euros y tomas una decisión de trading de la misma forma que yo he dicho mil veintiuno pues la consecuencia es fatal porque tú ya sabes lo mucho que cuesta ganar esos cien euros trabajando y eso es lo que hacemos los traders aplicamos al trading procesos heurísticos de simplificación tal cual yo decidí hoy una corbata verde que está pasada de moda y es muy fea y me la saqué antes de dar la charla es muy interesante porque ¿qué hago yo como trader? yo como trader no soy ajeno a todos estos procesos malignos que me traicionan mi mente lo único que como trader experimentado o algo más experimentado quizá que tú aprendí a gestionar estas emociones y yo sé que no te llega te resbala pero cuando uno pierde sin darse cuenta ochenta mil euros entonces uno ya haces virgencita ¿por qué me haces esto? ¿por qué me pasa a mí? y entonces ya intentas averiguar el por qué estamos aquí para intentar evitar esos errores y tomar conciencia de dónde nosotros vamos a fracasar como traders y además a fracasar miserablemente procesos heurísticos mala percepción sesgos un excesivo apalancamiento muy bien hay aquí un circulito del método el método yo tengo que elegir un método y os hago una propuesta realmente yo para elegir el método tendría dos posibilidades uno es el análisis fundamental el análisis de Apple de sus balances de su penetración de su cuota de mercado de la participación de su endeudamiento de sus márgenes comerciales sus balances su cuenta de explotación aquí con información de hoy intento predecir lo que pasará mañana en realidad yo me defino más como un analista técnico la cual estudiando los patrones de comportamiento de en el pasado de cómo se mueve esa acción con información histórica intento de la misma forma averiguar qué pasará mañana lo cierto es que las instituciones usan a menudo análisis fundamental y nos dicen a nosotros despectivamente los tiralíneas ya que afirman que el mercado es eficiente y desgraciado de mí pobre de mí cómo me he creído que trazando una línea voy a ganar un dólar verdad y se ríen de mí en realidad yo diría que el análisis fundamental no le quito valor es importante yo quiero tener acciones de Apple porque sé que va a sacar un reloj fabuloso y tengo una idea que tradear verdad quiero comprar emisiones de CO2 porque sé que se están cargando el planeta y los derechos de emisión están por las nubes una idea quizás una idea de bombero pero al fin y al cabo es mi idea quiero invertir en residencia de ancianos porque la pirámide de población se está envejeciendo no lo sé una idea la mía lo que pasa que quería comprar Apple una empresa que yo vi por los balances excelente entré aquí pero maldita sea esto empezó a caer a caer a caer a caer a caer me saltó el margen de Silvana y ya no tengo cuenta y ya estoy fuera de la partida justo después de salir eso empezó a subir por lo tanto con el análisis fundamental genero una idea y con el análisis técnico gestiono el execution la ejecución en la cual podré haciendo una buena entrada gestionar el ratio riesgo beneficio tener una buena proporción aquí apenas a riesgo dos miserables euros para conseguir la gloria mi ratio riesgo beneficio es bastante bueno de acuerdo muy bien pues este es un poco la idea dentro del análisis técnico yo clasificaría el estilo desde el espacio temporal operaciones de 10 milisegundos high frequency trading trading de alta frecuencia operaciones de medio minuto un minuto dos minutos le llamamos scalping operaciones intradía yo veo que hoy está subiendo el sp500 intento de alguna forma pues sumarme a esa tendencia operaciones swing operaciones que dejo dos tres días y quizás dos semanas y operaciones a largo plazo yo tengo una cartera de acciones la cual dejó mi abuela mi padre yo la estoy manteniendo con el objetivo de dejarla a mi hija ahí estaría ya vemos que conforme el mercado en un espacio temporal más rápido yo tendré más ruido más lo que llamamos un paseo más movimientos más movimientos de tipo aleatorio que me sacarán de la partida en el largo plazo puedo percibir tendencias mejores por eso a más a menos a más largo plazo más inversión a menos largo plazo menos especulación claro está que a menos largo plazo más especulativo yo me puedo apalancar más y que sin embargo a menos largo plazo pues yo no puedo apalancarme con 10 lotes ahí meter 500.000 euros apalancado 1.000 y correr el riesgo de que se me vaya un día otro día un mes dos meses tres meses porque me arruinaría por eso ya vemos que hay una relación entre apalancamiento se tiene endeudamiento espacio temporal y estilo no me posiciono ninguno de ellos ya vemos que cada uno tiene sus ventajas y sus dividendos de acuerdo decir también que las ideas de análisis fundamental se dividen en valor quiero empresas donde yo perciba un valor como Apple puedo tomar empresas como Apple que dan un buen dividendo y vivir y vivir de esos dividendos sacar un rendimiento de ahí o empresas que pierden dinero o perdían hace unos años y lógicamente si pierden dinero no reparten dividendo y era el caso de Amazon en la cual su modelo de negocio de comercio electrónico me gustó mucho y ahí pues invierto porque creo que van a tener un crecimiento no gano con los dividendos porque no reparte sino gano con una revalorización de esa empresa espero que en ese mapa pues cada uno elija lo que sería su producto no su su espacio temporal el cual pues tiene que ir en correlación al tamaño de la cuenta al tiempo disponible a la versión al riesgo en fin una serie de parámetros personal e intranscedible para cada uno de nosotros muy bien no sé si hay alguna pregunta más una pregunta si si tú utilizas todas estas estos métodos desde el high frequency rating hasta el largo plazo si yo hemos dicho que los trades pierden no porque son holgazanes y la verdad tendré muchos defectos pero holgazán no me considero a las 6 de la mañana estaba ya levantado con los ojos cerrados casi con un café delante de la pantalla y a las 23 horas seguiré mi mujer ya me dice oye o vienes o cenamos sin ti por lo tanto como tengo todo el día creo que tengo que tener la obligación de tener varias estrategias no logro pensar en el piloto este Hamilton que vaya al mundial de 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 los coches con un juego de de neumáticos tiene neumáticos para lluvia para piso seco piso húmido semi lluvia semi seco tengo una artillería de tengo una artillería de sistemas claro está y en tus cursos los explicas todos los ejecuto todos claro está claro está es ahí tengo una pregunta hacemos de todo claro está ves aquí tienes puedes ver que aquí por ejemplo son los distintos módulos del curso y estos son los distintos grupos de trabajo que que tenemos y aquí puedes ver pues desde estructura desde fraction volumen opciones que un espacio temporal las operamos a a un horizonte temporal de dos tres semanas aquí puedes ver de todo incluso training algorítmico en fin order flow que es bastante scalping bastante scalping obviamente yo creo que al disponer de tiempo tengo la obligación de tradear dos o tres estilos claro está muy bien había una pregunta más sí yo tengo una pregunta usted mencionó que para hacer diferentes scalping high frequency hay que tener diferente dinero en la cuenta sí 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 ya hemos visto que en trading el dinero es bastante independiente del estilo porque la verdad lo que sobra en este planeta es dinero qué pena pero es así lo que falta es talento verdad entonces si tú tienes talento demuestras que haces un buen trabajo lo haces bien hecho con disciplina y de forma honesta no te faltará el trabajo diría en este negocio del trading no te faltará quien pues te financie una cuenta como es el caso de este alumno que era un novato entonces no sé si estaría 100% de acuerdo cuando afirmas que el tamaño de la cuenta determina el estilo pero claro está si tan solo tienes 50 dólares y quieres invertir esos 50 dólares a largo plazo pues no sé hasta qué punto lógicamente pues no tienes una limitación sí pero formula la pregunta sí que te interrumpí la pregunta era esa de que cuánto dinero más o menos uno puede tener una cuenta como para hacer intradía o eres totalmente independiente el dinero al estilo que yo use claro es independiente porque como has visto no 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 me entiendes no te hace falta dinero en la primera parte de este webinar os he compartido sinceramente algunos aspectos prácticos relativos a los brokers y también a las plataformas que yo uso habitualmente vamos ahora como os he prometido en la segunda parte a operar os cité durante el webinar algunos estilos de trading probablemente el más usado es el uso de indicadores no tengo nada en contra de ellos pero vais a ver que no es este el estilo que yo usaré bien al contrario mi estilo de trading es un estilo purista un estilo desnudo en inglés trading maker el cual me lo enseñaron los traders de Chicago vamos a ver si hay suerte y vamos a ver si este estilo operando únicamente con la acción del precio y ayudándome claro está por el volumen nos trae suerte hoy gracias me entiendes ves esta es la entrada que hemos hecho nosotros ahora no llevamos ganado 120 dólares cuatro lotes por cada lote yo he tenido que depositar 400 euros ¿verdad? eso no es dinero claro que es dinero mucho dinero al menos para mí lo gano trabajando no lo robé en un banco pero la verdad 400 dólares no es tanto dinero si lo perdemos pues comeremos igual ya me sabrá mal tendré un disgusto ves como no es un problema de dinero lo ves que no es un problema de dinero estoy haciendo productos apalancados una pregunta disculpa dices que cada lote cada lote es de 400 por lo que la garantía que me pide el broker claro por lo que entendí que la inversión es de 1600 no la garantía que yo deposité yo deposité 1600 euros en el broker para poder lanzar cuatro lotes lo que pasa estoy tradeando el petróleo cuyo nominal es mucho más elevado como voy apalancado el broker me da crédito para tradear cantidades respetables claro claro sí 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 y yo también estaba tratando de hacer un seguimiento sobre la inversión o bueno sobre la compra que has hecho y quería más o menos saber por lo del apalancamiento vi que lo más rentable es el 50% que según el estudio de ese inspector del banco de España un tío muy bueno le admiro ¿qué porcentaje estabas manejando tú? de apalancamiento ajá 1.000 es una broma la verdad que como profesional el apalancamiento que a mí me dan tengo un régimen distinto ¿me entiendes? es decir tengo la clasificación profesional entonces el apalancamiento que yo hago es muy elevado porque el apalancamiento si tú operas bien potencia enormemente el beneficio pero si por el contrario operas mal te mata por ello al plan de retail aquí en España te darán 1.30 el primer día ajá ajá si tú te compras una Kawasaki 500RX Plus no sé qué no llegas al semáforo empieza con una motocicleta de 50 centímetros cúbicos y coge experiencia por ese motivo aquí el broker te dirá a ver usted quién es qué hace de dónde viene y qué experiencia tiene y seguramente te darán tan solo 1.30 la cual cosa ya es mucho claro 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 sí una cosa no miro dinero no estoy aquí por dinero gracias a Dios el dinero no es un problema estoy aquí por pasión me da igual lo que me den la avaricia no miro el dinero opero para hacer un trabajo bien hecho para superarme para operar bien hecho no para no para por dinero ¿de acuerdo? o sea que como dice la pregunta carece de sentido ¿eh? porque no 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 ¿me entiendes? el dinero sobra en este mundo lo mencionas primero como un estilo de vida bueno por superarme a mí mismo como el que dice uno lo llevo dentro excelente vale vamos a analizar esta operación para acabar ¿verdad? porque entre ahí ¿eh? y porque ahí estamos ¿no os parece? ¿hay alguna? puedes formular más preguntas ¿eh? por mí no tengo prisa no ninguna muchas gracias sí, 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 sí vale en conclusión hay varias preguntas de endeudamiento apalancamiento no no ven a cuento porque sobra el cualquier broker te llamará mañana tarde noche oiga mira le doy un préstamo le doy 10 millones de euros cómprese un piso que 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 eso va para arriba porque es el mundo del dinero muy bien hay 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 algún alumno aquí mío que pues no sé si ha perdido la paciencia ya se ha marchado para analizar esta operación de todos estos estilos que yo en 20 años he ido pues aprendiendo desde luego como veis no voy a usar indicador alguno ¿veis muchos indicadores en el gráfico? tipo indicador MACD RSI no 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 ninguno ¿por qué? es que acaso yo soy un mal educado y un grosero y no yo no uso indicadores por la simple razón de que jamás en 20 años gané un euro con un indicador oye si hubiera ganado hubiera alguien que ganara pues yo usaría claro está indicadores simplemente yo no los uso porque no me funcionan y que veo yo que usan los que van bien pues lo que usan es lo que estamos haciendo ahora a pelo desnudo un trading naked un trading únicamente con la acción del precio ¿de acuerdo? únicamente con el price action lo que pasa que yo para evaluar el price action utilizo el volumen el volumen desde múltiples prismas no quiero marearos aquí hay ya sabéis order flow order book profile miles de del volumen en lupa en conclusión creo que la mejor forma el estilo de los que propuse mejor es intentar obsesivamente entender qué carajo está haciendo el precio mejor dicho están haciendo con el precio ya que los precios están manipulados en un 100% y si abrimos la pantallita miramos dentro veremos un hombre de cuclillas que su antojo maneja con una palanquita al precio con un único objetivo que es el enloquecernos por ese motivo yo quiero hacerme amigo de ese hombrecito que sé o pretendo presuntuosamente saber cómo me va a mover el precio ¿de acuerdo? y por lo tanto interpreto lo que está pasando ¿qué está pasando aquí? que a las 6 me conecté para preparar la clase vino el precio aquí y pretensaron el precio tal cual lleno una presa de agua taca 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 como una ampolla de champán la cual sacudo para yo pues presionar energía cinética potencial a las 6 y media decidieron romper con decisión ¿ves esta rotura? ta 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 eso le llamamos una rotura con decisión en inglés spike lo que sería una espiga por lo tanto yo aquí tengo un nivel clave que es esta línea que me va a la vida y cuando el precio la cruza normalmente estoy en el sofá viendo Netflix mi mujer que la tengo ahí delante de la pantalla vigilando el cruce me da un codazo y me dice despierta holgazán hacer trading que el precio cruzó esa línea que le llamamos creek en inglés es riachuelo así pues ¿dónde los tengo? el más elemental de los sentidos comunes me dice que los tengo aquí posicionados aquí ¿verdad? en ese sentido debo de coger este nivel y ver cuando el precio llegue al mismo que es lo que ha hecho en realidad si vemos la grabación veremos que hemos empezado sobre este nivel y esto no estaba pero yo ya sabía la importancia de estos niveles sigamos el precio sube, 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 sube y hace un pequeño acelerón crea un sentimiento de urgencia en mi interior de morder la manzana de Adán me faltaron agallas para entrar aquí por no decir otra cosa y a buena hora yo avaricioso quiero entrar aquí ¿verdad? no obstante veo que hay una gran cantidad de compras veis esto es el volumen sobresale y aquí hay percibo muchos compradores es decir compradores atrapados atrapados como decía debían de comprar aquí les faltó valor compraron aquí y ahora ¿para qué? ahora me los voy a fundir esto es un juego de suma cero y lo que voy a hacer es raca como manipulador sacarlos de la partida por si fuera poco veo que el precio me envía un mensaje al mercado de sube que te llevo uno sube que te llevo dos y sube que te llevo tres el número mágico tradi ¿verdad? pero aquí hay una cosa ya para los alumnos avanzados fijaros como sale volumen aquí ¿lo veis? cuando los traders avariciosos que entran entra compra compra que se escapa el precio otra vez les sacan aquí ¿veis? les ha saltado el stop si yo emplazo un buy una compra el stop es un sell y si aquí hay un sell con toda esa violencia que está cayendo ¿por qué demonios no mandan esto al infierno? pregunto ¿alguien sabe la respuesta? ¿el sentido común? ambición aquí hay un sell ¿no? tú has comprado buy en inglés y cuando esto te entra al pánico vendes una venta es fuel para la tendencia bajista ¿por qué eso no bajó? los compradores han absorbió la venta eso es algún listo absorbió esa venta así pues marco esa línea ese nivel como un nivel vital ¿verdad? y a partir de aquí una fiesta para niños ¿no? que vemos vemos que me validan el nivel me validan el nivel fijaros aquí que aguja me validan el nivel y yo coloco he colocado aquí mi orden pero fijaros que necesito ver para creer y por ende como sé que mi sistema heurístico me va a traicionar porque tengo un sesgo quiero quedar bien quiero aquí lucirme y sé que voy a fallar pido una validación y la validación es esta ¿la veis? uno dos tres raca y aquí los peces gordos los tiburones las manos fuertes los que mandan aquí el market maker bloquean nuevamente esto y hago la pregunta que podemos contestar todos si aquí hay una gran cantidad de traders que han estado comprando acá para gozar de ese movimiento cuando el precio cae ¿qué hacen? vender le sacan de la partida todo este buy sale aquí a mogollón sell y la pregunta que hago si es un sell ¿por qué el precio no baja? ¿por qué el precio no baja? no los compradores eso es eso es ni más ni menos toda esa venta masiva ha sido absorbida por vendedor por compradores listos por el smart money así pues ya cuando sale emplazo la primera compra ciertamente mi mente mi sistema heurístico la versión al riesgo que citamos antes pues no me gustó lo que hizo ahí pero en tanto en cuanto las manos fuertes defiendan este nivel el cual ha roto nuevamente con decisión sigo percibiendo que esto no es para mí una amenaza sino una oportunidad en el pdf de antes cuando vimos análisis fundamental hablé de valor estoy comprando algo que tiene un valor de 78 70 a un precio inferior por eso escalo en realidad humildemente debo reconocer que no tengo ni idea que va a hacer el precio por eso a menudo entendiendo ese es mi estilo de trading que carajo está haciendo el precio porque ese es mi mi leitmotiv podría la tum tum con el trasero por despecho comprar en cualquier zona porque el mercado como dijimos antes es eficiente y todo esto de aquí pues es comprable hasta la caída y como no también la subida esta rotura por cierto ¿qué hizo el precio? el precio me validó este nivel test 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 rompo con decisión hago un bastoncito como dijimos antes validan y algún alumno que está aquí conmigo ¿qué es esto de aquí? ¿qué está haciendo ahora el precio? ¿se está concentrando? no pero tiene un nombre algún antiguo alumno que está aquí acumulación perdón acumulación acumulación no la acumulación no la acumulación no está ahí la acumulación ha estado aquí 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 están las manos fuertes no eso es una pauta plana ¿se está laterilizando? perdón ¿se está laterilizando? no es una pauta plana los traders desinformados los traders retails amateur que no saben lo que está pasando han aprendido que vendiendo a contratendencia vallas suicidas cada rotura les va bien arañan unos puntos destrozando ratio riesgo beneficio risk reward eso es otro problema y por lo tanto aquí están entrando vendiendo pobres insensatos no han interpretado todo lo que está pasando y por eso se genera esa presión como el juego eso de los niños ¿verdad? que estira la cuerda uno y se genera esta pauta plana lo que en inglés es un flat wave aquí una vez más aunque yo deseo por lo que más quiero que el precio rompa y se vaya cuando el precio se me queda muerto en esta pauta plana digo me caches en la mar ya la he vuelto a cagar porque el precio no sube sin embargo como sé de esos procesos heurísticos que cité antes tengo un control emocional de mis emociones que la siento como todos vosotros y por ello me muerdo la lengua saco mi raza de trader y aguanto hasta como ahora que acaban de romper así pues para que no haya avaricia vamos a acabar la sesión os invito con estos 700 euros a una pizza y si pasáis por Barcelona me avisáis si estáis invitados vamos a tomar beneficios y pondremos un stop a break even vamos a tomar otro si os parece y ya ya es que me da igual todo ya tengo protegido perdón ahí me equivoqué ahí está ya tengo protegido y que sea lo que Dios quiera ahí es donde yo ganaré dinero de verdad me voy a ir a dormir y esto tiene proyección no tanta porque si miramos la estructura a nivel global eso tiene 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 más de fondo pero no quiero marear vale la pre veis que no tiene mucha proyección esa es la estructura de aquí preguntaba un compañero claro está tradeamos el bitcoin hemos tradeado el bitcoin hemos cogido esta rotura de aquí en la sala de trading aquí hemos cogido aquí estaría no quiero marear si queréis el próximo día seguimos introduciendo algún concepto en este minicurso y seguimos viendo entramos aquí nada quizás un 20% de la posición aquí ya entramos a saco con un 100% el resto el 80% restante y en estos clímax en esas sensaciones de empezamos a vender 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 todo aquí hemos estado vendiendo que no significa oponerme una tendencia no soy un suicida he estado congelando esperaría dos patitas antes de tomar la próxima decisión bueno se ha entendido lo que hemos hecho hoy alguna pregunta si alguien se siente confundido no entendió nada una pregunta si 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 he visto que no no pones nunca el stop stop loss cuando haces la entrada claro que sí el stop lo tengo claro que sí lo tengo mentalmente es decir si el precio me pierde esto es que hoy me salió una pequeña verruguita sabes en el dedo una muy poca cosa pero fui al médico enseguida le dije doctor corte el brazo hombre señor fon a ver vamos a examinarle venga dije doctor corte el brazo el trader retail entra aquí y coloca un stock a dos tics cuando el precio le amenaza con un tic lo aumenta aquí porque más da dos que cinco nuevamente cuando el precio le amenaza colocamos una cosa razonable de diez cuando el precio viene aquí lo coloca veinte y ya está no lo deja a ver si suena la flauta y el precio se da la vuelta mañana por el contrario el trader profesional pone un stop fuera de rango un stop que no tocará jamás sin embargo el trader profesional a la que rompe esto es intolerable y por eso se corta el brazo sin pestañear le sale un hijo gandul y es que lo mato a palos no me tiembla la mano ¿entendéis? el stop está ahí está ahí tengo la preparación mental conozco los procesos heurísticos del sistema uno y el sistema dos me han traicionado repetidamente y no me pasará que el stop lo tengo ahí como entiendo este discurso esta hipótesis de trabajo esta idea que he intentado defender en la tarde de hoy pues pues en el momento que me invalide esta hipótesis yo no tengo ego me corto el brazo y listo ¿me entiendes? no me caso la fidelidad es para la familia y los amigos no para el tradi ¿de acuerdo? cuando empezamos es un poco peligroso ¿no? ¿cómo veis? no el stop lo puedes poner sí claro que sí lo puedo mira lo he puesto ahora pero bueno no lo he puesto porque se me ha olvidado pero lo podía haber puesto pero creo que te da un buen consejo con los stops si no es quemar dinero ¿sabes? un stop a dos tics es taca taca salta que quemas dinero vale la pregunta es ¿me habéis podido seguir esta última parte? ya dije que separaríamos una parte inicial muy descriptiva muy básica y esta parte pues para como es un grupo heterogéneo pues poder contentar a varios si os parece si no hay más preguntas lo vamos a dejar aquí y seguiríamos en la próxima sesión que podríamos pues ver otros conceptos yo quisiera una última pregunta si es posible si hagan falta sí, sí pues realmente es la primera vez que participo de el tema de trading y te agradezco mucho por las explicaciones porque han sido muy claras aún tengo la duda digamos yo desde Colombia puedo operar en cualquiera de las bolsas pero cuál sería como digamos la más recomendable para hacerlo por primera vez si tú puedes operar en cualquier bolsa pero mejor si es una bolsa noble regulada por ejemplo las bolsas de Estados Unidos tienen una regulación muy estricta aquí en España desafortunadamente el carácter latino parece que nunca pase nada y tenemos disgustos como el Banco Popular Pescanova Abengoa Terra Bankia estaríamos así en cambio no creo que eso pase en otros países donde la regulación es muy estricta ¿verdad? y en el caso del Banco Popular donde los balances eran falseados pues no pasa nada esto es España ¿entiendes? por lo tanto mercados con una regulación muy estricta son bastante nobles muchas gracias ¿qué opinas de operar en corto? la verdad que el trader le da igual que comprar que vender le da todo aquello que se mueve lo importante que se mueva si no se mueve yo no no puedo hacer trading es decir de nada me sirve estar aquí toda la tarde en esa zona lateral yo quiero que se mueva la volatilidad es la cerveza en una fiesta y el trader necesita volatilidad y esa volatilidad lo mismo me da que sea alcista que bajista bien es cierto que se califica las operaciones de operar en corto es decir vender algo que no tienes como una operación de riesgo ¿verdad? de riesgo pero bueno yo lo hago me da igual una cosa que otra en concreto esta cuenta que estás viendo aquí operamos corto y largo indistintamente excelente gracias por tu explicación bueno más preguntas casi no se te oye sí ahora me escucho ahora sí 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 a la hora de hacer un análisis empieza a hacerlo desde que temporalidad normalmente yo suelo hacer un enfoque top down primero primero miro como digo me obsesiona el saber qué está pasando y miro el big picture a vista de pájaro todo para ello uso espacios temporales semanales o diarios una vez ya lo tengo engrabado mi mente pues y abajo a un espacio operativo más acorde al modesto tamaño de mi modesta cuenta por ejemplo me gusta operar una hora cuatro horas para finalmente ya bajar a un minuto tres minutos cinco minutos donde jamás saco una idea para explotarla sino que hay únicamente monitorizo el movimiento del precio eso se llama la triple pantalla en la cual busco que no haya contradicciones entre los tres mensajes de los tres espacios temporales y ello me evita disgustos por eso Javier pregunta si siempre opero un minuto no como dije anteriormente me gusta hacer scalping y ahí sí que opero un minuto pero también me gusta operar una vez al mes a nivel de inversión cada día uno rebalanceamos la cartera de acciones y ahí operamos con vela semanal por lo tanto la respuesta es no vale esta caída que ha hecho ahora estuvimos hubo suerte por no decir otra cosa de esta caída no esta cierre de ahí cosa de la suerte en realidad yo percibí que ahí se aceleraba el precio y eso pues sabiendo que aquí tengo gente atrapada verdad un buy aquí tengo otro buy gente que compró todo eso y desafortunadamente ha estado sudando toda la tarde como que va a hacer psicológicamente esta persona que está atrapada en esta posición cuando el precio llegue aquí soltar el muerto verdad yo tengo aquí hago la compra y me va mal casi casi pierdo el patrimonio cuando llega el punto de break in el punto muerto más un puntito cierro porque lo pasé muy mal por lo tanto emplazo un set mi mujer en la cena me pregunta ¿cómo te ha ido hoy? bien saqué un puntito no sabe que arriesgue el patrimonio familiar por lo tanto esa es una zona de toma de beneficios y por ese motivo el precio ha venido a testear este nivel ¿de acuerdo? fijaros nuevamente cómo sale volumen ya bien poco porque la sesión está a punto de cerrar y ya se van se van se van se van ¿de acuerdo? no lo veo ya mucho más recorrido vamos a cerrar si os parece y lo dejaríamos aquí muy bien pues si no hay más preguntas os compartiré la grabación por si queréis ver la operativa y pues leer la literatura que hemos propuesto de todos esos premios nobles y agradeceros la atención y compartiros el código Ferran 20 con el cual podemos conseguir un 20% de descuento como promoción del Black Friday ¿de acuerdo? es tan simple como ir a la página web vamos a hacer un poco de publicidad perdón ahí estoy ahí está vemos que vamos a aquí a cursos vamos al curso profesional es el que recomiendo aquí tenemos todo lo que conseguiremos al matricularnos hay centenares miles de horas las clases las doy yo las tutorías y en fin procedo a la pasarela y vamos a probar el cupón no sea que tengamos un problema le doy a Ferran 20 aplicar y vemos que se reduce el precio en un 20% pues nada muchas gracias por la atención seguiremos enseñando algún concepto más intentaré que sea básico para todo el grupo que no me cuelgue yo de un pino y vaya mi bola y la gente se vaya y bueno me gustaría analizar algún producto más sí adelante consulta con respecto al curso usted comprando el curso uno empieza al tiro con un proceso o usted ya tiene un curso andando no el curso se forma en grupos grupos de trabajo por ejemplo este alumno está matriculado en varios grupos de trabajo hay una sala de trading hay una wikipedia hay un canal de telegram y a su vez se le entregan un curso básico y un curso profesional el curso profesional está formado por módulos y cada módulo en definitiva es un minicurso el curso empieza de cero cuando entras se te hace una prueba de nivel y básicamente antes de hacer el curso se hace eso que has visto antes que son las píldoras del novato que son 25 sesiones preparatorias las cuales pues como que dice te prepara para lo que es entender y poder seguir sin dificultades el curso profesional hay un pre-work un trabajo previo ¿cuánto tiempo se puede desarrollar el curso? ¿perdón? ¿en cuánto tiempo se puede desarrollar el curso? ah, dices ¿cuánto tiempo los alumnos están en el curso? digamos si yo arranco de cero ¿cuánto me demoro en ver todo el curso? fácil responder toda la vida hay traders allí que están aquí 15 años conmigo y es que esto es un continuo seguimos aprendiendo compartiendo los traders se quedan en el acceso es vitalicio y en la sala de trading seguimos operando y obviamente yo aprendo ya de ellos decir no obstante que en una primera vuelta del curso profesional nos suele llevar entre 3 y 4 meses ok o reestructuro mejor mi pregunta ¿en cuánto tiempo estaría listo para hacer inversiones reales? sí al acabar el curso en principio deberías ya de poder dar un primer paso pero yo sé que los alumnos son malos y me esconden se ilusionan erróneamente con alguno de los conceptos que vamos viendo y antes de acabar ya están operando esto está mal hecho porque de la misma forma que un médico cuando tiene el título ya no puede hacer un trasplante de corazón sino que hace lo que le llaman el MIR son 3 años ahí de aprendiz pues lo mismo pero antes de acabar el curso ya sale de ti ya sale de ti y estás operando ¿sabes? porque ves algo le crees que puedes morder y lo quieres probar ¿eh? o sea o sea uno tiene acceso acceso vitalicio al digamos estar ahí con todos los los traders por ejemplo este grupo que se llama Dálmata ha hecho aquí unas 40 50 horas las sesiones son de hora hora y media ha hecho 35 sesiones conmigo en este grupo luego ha repetido esas mismas sesiones otro trabajo otra práctica otra operativa con otro grupo distinto no hay límite ni restricción entiendo sí porque yo por ejemplo la primera vez que estoy en un curso así rápido digo como chino en alguna parte perdón no le digo que es como chino en algunas ocasiones porque no entiendo mucho si la primera vez que estoy en un curso o sea que participo en alguna y sí sí bueno no te asustes pero ya ves es que aquí lo que se requiere es trabajo claro está claro eso no hay que engañarse porque 20 años de trabajo están resumidos en un curso entonces hay muchísimo trabajo hay mucho trabajo si miras las si miras en las reviews en las redes vas a ver que la gente no esconde que realmente hay mucho trabajo hay mucho trabajo y la gente a veces se asusta pero lo siento mucho estamos aquí para trabajar ¿verdad? y por lo tanto pues no sé cómo decirte lo siento mucho ya que estamos aquí pues vamos a hacer el trabajo ves esta chica dice al principio te sientes aturdido porque hay mucha información dice que en un par de días le coge la mecánica quien dice un par de días dice un par de meses hay mucho trabajo no quiero esconderlo no claro que sí hay aparte que usted lo explica de manera muy lúdica así que súper entretenida la clase bueno intento decir alguna tontería para que sí impactar y que eso se quede ¿no? exacto sí sí súper bien muchas gracias pues gracias a todos seguiremos con la próxima convocatoria podéis usar el mismo enlace el mismo enlace que hemos usado hoy pues gracias y que tengáis un buen Black Friday muchísimas gracias adiós hasta luego compañeros oye pero ¿tú has visto José? José no ¿por qué? mira cuando te conoce negro prieto lo voy a ascender ¿oíste? ¿dónde? ¿dónde estabas tú? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde estabas tú? ¿dónde? ¿dónde tú estabas José Inés que ayer fui a besarte y no te hallé te llevaste los cueros en un, hoy en tres por tu culpa suspendí y vuelve